Venga, quintilla Quintilla, cinco versos de arte menor Que no rime más de tres seguidos Que estructura más rara, ¿no? Vamos a escribir una quintilla, vamos a analizarla Seguidos Y la rima tiene que ser consonante ¿Vale? Como siempre te digo, vamos a practicar, ya que estamos, la dicción Hubo una selva y un nido Y en ese nido un jilguero 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 ¿Cómo es? Jilguero, que palabra más bonita, eh Que alegre y estremecido Yo todavía me meto actor de doblaje, ¿verdad? Que alegre y estremecido Tras de un ensueño querido Tras de un ensueño querido Tras de un ensueño querido ¿Qué dice este poema? ¿Qué dice este poema? Que lo sabré, ¿no? Vamos a analizarlo Vamos a leer Vamos a disfrutar de la lectura Hubo una selva y un nido Y en ese nido un jilguero Que alegre y estremecido Tras de un ensueño querido Cruzó por el mundo entero Pues yo supongo que te está presentando al jilguero Que será el personaje Y yo te arrebento la cabeza tampoco Hombre ¿Por qué no va a ver el mundo entero El pobre jilguero? El que se mueve fue el de extraterrestre Huelva España Hubo una selva y un nido Fíjate que aquí uno dos vocales La con la I Pero ya la I con la 1 Vamos a contar Hubo una selva y un nido Arte menor Y en Y en es una nama Ese nido un jilguero Y en ese nido un jilguero Ocho ¿Cómo es? Ahora lo voy a hacer Que alegre y Y, grey, grey Mira 50 hombres Falta Que a Que a es una también Le Grey Estreme Cido Que a Le Grey Estreme Cido Pero tú lo estás contando Es que claro Si lo hago yo Y no lo haces tú Aprendo yo Pero no aprendes tú Estoy tú pasiva No No Mirándonos aprendes No No te lo digo yo Que mi padre Estuvo viviendo Toda su vida Fútbol Y no jugaba Al fútbol Ni metía Goles Ni nada Mirándonos Tras de un En sueño Querido Tras de un En sueño Querido Ocho Cruzó Por el Mundo Entero Cruzó Por el Mundo Entero Ocho ¿Esto tú qué cosas? Por supuesto No habrás analizado Ningún poema De los que te di Te di ayer Todos los que puedas ¿A qué no? ¿Eh? No, no Previsible Totalmente previsible Nada Te dejará aquí Encerrado hasta las dos Analizando poema Ya está No, que va Ahora voy a cerrar la puerta Ya puede ir llamando a la policía Si quiere salir Rima Esta Nido Con Becido A A Y con querido Y Gilguero Con entero B No riman Más de tres seguidos Riman dos seguidos Pero tres no Quintilla Y el quinteto Es igual que una quintilla Pero De arte mayor ¿Vale? El quinteto Es igual que una quintilla Pero de arte mayor Y el quinteto Es igual que una